El líder tradicional, el que lidera de frente, el que manda y dirige sin innovar, sin inspirar, está de capa caída. Ahora lo que impera es ser auténtico, transparente y no ocultar las debilidades detrás de una máscara, porque eso te resta credibilidad e influencia en el otro. El líder que conecta con su equipo es el líder vulnerable, es aquel que no se esconde tras las apariencias, explicó Blanca Holanda, terapeuta motivacional, en un taller de Dirko en Castilla y León. Y añadió, el líder tiene todo el derecho a equivocarse y no pasa nada.